Y así amaneció el establecimiento, Fabi. Hola Facundo, una imagen que no queremos ver. Una escuela custodiada por policía. ¿Por qué? Por la amenaza a través de un tuit de un tiroteo. A ver, ¿qué decía este tuit? Se les informa a toda la gente de 3 de febrero que mañana por hoy, a las 10 de la mañana, haremos un tiroteo frente al colegio o en el colegio, Casa del Sol. Si no quieren morir, no vengan. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, las autoridades se comunicaron rápidamente con la policía, hicieron la denuncia, la denuncia fue a la justicia, y la justicia entonces actuó. ¿De qué manera? Custodiando a la policía. Veíamos policías allá y también vemos, por aquí, policías en frente. ¿Ves? Allí tenés también cuatro policías más. Sí. Totalmente custodiada esta escuela. ¿Y cuál fue la reacción de los padres? Bueno, la verdad es que lo que pasó es que prácticamente no hay chicos en la escuela. Claro. Me comentaban que esta escuela de un aula de 40 chicos, vinieron 6, 7, 8, pongámosle como mucho, no vinieron más, digamos. ¿Vos te acordás, Facu? Sí, sí, sí. Los tanques de bombas, del Cialuno, los tanques de... Digo, por ahí son nuevas historias que se creen que... Qué bárbaro, Fabián, la verdad que... Por propios chicos, o no. ¿Qué es lo que vos planteás? Que la gente tenga miedo de ir a la escuela. Ahora le voy a preguntar a Javi qué hay. Quiero poner acá en pantalla grande la amenaza nuevamente. De esto que contaba recién Fabián, repetimos, voy a recapitular, estamos en San Martín, es una escuela, una institución educativa, que amanece con esta amenaza. Se les informa a toda la gente de 3 de febrero que mañana, 21 de octubre, a las 10 de la mañana, haremos un tiroteo en el colegio Casa del Sol. Si no quieren morir, no vengan. Esto es lo que se da en los últimos días de... en las últimas horas, alrededor de esta escuela. Y amanece la escuela con los policías en la puerta donde está Fabián. Javi, ¿hay algo? ¿Se pudo rastrear? ¿Se pudo saber qué hay detrás de esto? Está interviniendo la DDI de San Martín, obviamente, la comisaría también de ahí de la zona. Voy a decir algo que, si bien no es una regla fija, pero normalmente lo primero que un investigador hace es reparar en la amenaza. Alguien que quiere hacer algo no amenaza. Va y lo hace directa, concretamente. Ahora, que se tomen recaudos, ni hablar. Por supuesto que sí, porque nunca se sabe qué locos o asesinos puedan dar suelto. Ah, lo que es increíble es, Javi, que antiguamente eran llamados telefónicos anónimos. Y ahora lo publican en tuit. Y ahora directamente lo publican ante la mirada de todo el mundo. Por eso están investigando. En un tuit. Y están las divisiones de cibercrimen de la policía guanerense para actuar. Rastreando. A ver, ahí tenemos el tuit. Gracias, dile. Mirá, yo me paro en algo. Le pusieron hasta las comas a este texto. Mañana, 21 de octubre, coma. En este caso, no, perdón. 3 de febrero, coma. Que mañana, 21 de octubre, coma. A las 10 de la mañana, haremos un tiroteo y demás. Está escrito, no por alguien que está amenazando, sino alguien que sabe más o menos escribir, utilizar los signos de puntuación. Claro, pero frente a la duda, Javi, tenés que activar el protocolo y por eso va la policía. Eso es alguien vinculado al entorno. No quiero decir que sea un profesor, pero es algo por ahí. Seguro. Es algo por ahí. Es gravísimo, sí, por supuesto. Ahora... Claro, porque es una amenaza anónima. Ahora voy a leer el comunicado de la escuela, pero contame, Fabio, desde el lugar, a ver cuál es el clima que se vive ahí. Claro, exactamente. Vos sabés que aquí me comentaban que esto es una modalidad que se utiliza mucho también en México, que se le ha importado seguramente desde algún lugar, de algún país, porque ahora a través de los tuits también se amenazan y no es la primera vez que han recibido amenazas. Y lamentablemente recayó aquí, en esta escuela, que es muy grande, tiene los tres niveles, jardín primario y secundario, alrededor de mil pibes, y prácticamente está vacía porque los padres, por más que uno diga, no tiene asidero esta denuncia, y tampoco se arriesgaron a traer a sus chicos. Esto es para destacarlo. Pero claro, ahora la tristeza que da la imagen de un grupo de policías en la puerta de la institución es obviamente quizás lo que sintetiza lo que estamos viviendo. Este es el comunicado. Me voy a ir acá, perdón, director. Me voy a ir acá. Estimada familia, la institución ya está al tanto de una publicación de Twitter que está circulando por las redes. Representantes legales y equipo directivo están trabajando en conjunto con la inspectora del distrito y con las autoridades judiciales para llegar al fondo de este tema. Esto que marcaba recién Javier, trabajar con el área de cibercrimen para ver quién publicó esta amenaza. Ya se está realizando la denuncia correspondiente, es decir, se le da camino de un camino judicial, los mantendremos al tanto de cualquier información. Hay un protocolo. Claro, ahora vos, Fabi, contabas que muchas familias decidieron no ir directamente, no mandar a los chicos a la escuela. Claro, claro. Prácticamente, fijate, la escuela está desierta, con pocos chicos en el colegio. Ahora bien, yo tuve la oportunidad de hablar recién con el director o el representante legal, con lo que decía Javier también, prácticamente. Quieren tranquilizar el tema, porque si no, no van a venir los chicos. Si hoy los chicos lo que tienen que hacer es estudiar. Y si siguen con esta amenaza, porque después, ¿te acordás que con el tema de las amenazas de bomba, pasó una vez y pasa dos, tres, cuatro, cinco, seis veces? O sea, pasan muchas veces, porque ya se hace una habitualidad. O sea, tengan cuidado porque hay penas. Hay penas y muchas veces están implicados los chicos. El delito acá... Pero también hay que... El delito acá, Fabi, es amenaza, y como marcaba recién Javier, cuando la amenaza es anónima... Si yo lo amenazo a Fabián, lo estoy haciendo públicamente, ahora, cuando la amenaza es anónima, la calificación delictiva se agrava. Con lo cual está muy bien lo que decís. Hay delito de fondo, y no es que porque por ahí un menor lo hizo, después cuando las investigaciones, Javier, avanzan, empieza a caer todo el mundo alrededor de ese chiste, si efectivamente se trató de un chiste, ¿no? Y aparte caen los padres también, si son menores de edad y todo esto. A ver, estamos contando presunciones que hay. La investigación arrancó, por supuesto, en la jornada de ayer, todavía continúa, no hay una definición, no hay una respuesta todavía, porque está trabajando la policía guanerense. Pero, a ver, es un delito que está penado, por la ley, ¿no? Es que pasa y, bueno, listo, una broma, una chiquilinada, si fueron menores... ¿Y quién paga, el chico o los padres? No, 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 las últimas... Algunas condenas, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, fueron por los padres. Responsabilidad de los padres. Claro. En esta situación. Y está bien, ¿eh? Está bien. Por más que el pibe se robe la computadora, el auto, lo que sea, tiene que pagar a alguien. Sí, dale, Fabi. Mirá, acá salió el representante legal del colegio. Cristian, tu nombre es... ¿El apellido es? Álvarez. Cristian Álvarez. Bueno, te colocamos auriculares, está Facundo Pastor, Javier Díaz, en A24. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar un segundito con vos hoy. ¿Cuál es la situación del colegio ahora? La situación del colegio es una situación normal. Bueno, no tan normal, digamos. Hay pocos chicos, digamos... Hay pocos chicos, pero sí, es una situación normal dentro de esta normalidad. En el día de ayer recibimos por intermedio de los estudiantes estas capturas que estaban llegando. Dimos intervención de inmediato a la Fiscalía General de San Martín, la cual dio intervención inmediata. Y ha dispuesto justamente este operativo policial para el resguardo de eventualmente que llegara a pasar algo. Si bien a hoy nos enteramos que emularon un tuit y un TikTok que hay desde México, lo copiaron y lo hicieron, las medidas nos indican que debemos hacer estas medidas y estas acciones que hemos tomado, ¿no? Claro. O sea, Facu, Javier, a ver si entendí bien. ¿Es el Twitter que nosotros pusimos al aire es algo similar, igual, a algo de México? Exactamente. Es un TikTok que están haciendo en México y que lo han copiado alguien, no sabemos todavía quién, sabemos por parte de la Fiscalía que está muy cerca de detectar quién ha sido. Bueno, y tomarán las medidas del caso. Pero bueno, obviamente algunos papás han tomado la decisión de hoy no enviar a sus estudiantes al colegio. Lástima que se ha perdido un día de clase, el cual tendremos que recuperar como normalmente pasa. Pero tenemos desde Jardín Primero y Secundario con, bueno, obviamente una gran cantidad merma de estudiantes aquí en el colegio, ¿no? Facu, Javier. Claro, doctor Facundo Pastor, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos, por estar allí. Es importante aclarar, sobre todo para muchas familias que por ahí pueden estar viendo y puede haber algún nivel de incertidumbre. ¿Cómo se enteran ustedes de la amenaza? ¿Cómo se enteran de la amenaza? ¿Cómo? Nos enteramos de la amenaza porque los mismos estudiantes nos aportan las capturas de pantalla. De esa manera nos enteramos nosotros y ahí damos inmediata intervención a la Fiscalía. Claro. ¿Y hubo solamente amenazas a través de redes sociales? ¿No hubo llamados telefónicos? No, para nada, para nada. Solamente he subido este TikTok a las redes sociales, nada más que eso. Claro. Cuando usted habla, doctor, de... Es más, no es algo... A ver, Facundo, esto es así de claro. Esto lamentablemente es como cuando en aquella época eran las amenazas de bomba, el cianuro en los tanques de agua. Es de este estilo. Ni bien hay que tomar por los hechos que conocemos en otros lugares del mundo, que esto es más común, no hay que darle una entidad mayor a esto. Y gracias a ustedes que han venido para darle publicidad a que si bien, insisto, hay que tomar una intervención y darle seriedad de tratamiento a esto, lo que pasa es que hoy nos vemos sin esta posibilidad de expresar lo que los padres no están pudiendo y están queriendo hacer, ¿no? Es decir, tengo temor, ¿qué hago con mis hijos, no? Álvarez. Buen día, Javi. El protocolo, doctor, hay que activarlo sí o sí. No tiene remedio. Lo que sí... Totalmente. Lo que sí está bueno recalcar, que es lo que veníamos diciendo antes de la posibilidad de poder conversar con usted y ya le doy intervención a Javi también, es que acá hay un delito. Que no lo hagan. Por más de que sientan que sea una travesura, no lo hagan, porque detrás de esto hay un delito, doctor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, de hecho, hoy tenemos desplegado aquí más de 20 policías. Así que imagínese el dispendio y el desperdicio de fuerza que hay con otras cosas más importantes que la seguridad. Obviamente que hay que dar intervención y hay que cumplir. De hecho, hemos cumplido al pie de la letra, el protocolo que hemos recibido por medio de la inspectora Cabrera por parte de la Dirección General de Escuelas. De acuerdo. Ahí va la realidad. Ya lo conocemos. Doctor. Nosotros hacemos simulacros, hacemos simulacros de evacuación durante el año. Por eso estamos al tanto y cumplimos con todo esto, ¿no? Le quería decir, doctor Javier Díaz, lo saludo, que hay más policías que alumnos hoy. Ahí, increíble, ¿no? Así estamos viviendo. ¿En proporción? En proporción estaríamos casi, casi. Bueno, es grave también. El Jardín han asistido, no. Esto es gravísimo, hizo un delito y esto debe ser tratado como un delito. Totalmente de acuerdo, Javier. Le pregunto algo. ¿Había examen en el día de hoy en alguno de los cursos? No, de hecho, hoy hay dos sexto años que se fueron de viajes de egresado, que son los viajes estos que genera la provincia de Buenos Aires. Pero, perdón, perdón. Ni una travesura, entre comillas. ¿Cuándo se fueron estos grupos? ¿Cuándo se fueron? Hoy. ¿Y desde dónde salieron? Hoy. ¿Y de dónde? ¿Y examen? No, salen desde donde les indican salir el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No, pero... No, pero... No, de la puerta no. Ah, del colegio no salen ellos. Por lo menos a las siete de la mañana cuando nosotros ingresamos no había nadie allá acá en la puerta. O sea, si salieron de acá, salieron muy temprano y si no, donde lo dispuso, ya le digo, Claro, son los viajes, doctor, que no tienen... Son viajes que no están organizados por la escuela. Digo, la escuela no tiene que ver ahí. No, 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 no. No, para nada. Son los viajes que está promocionando el gobernador. Claro. ¿Y qué había? Así que, pero básicamente... Pero, doctor, espera un segundito, espera un segundito porque tenemos muchas preguntas. Abárdenme un segundito. ¿Qué había entre las nueve y las once de la mañana de actividad en el colegio? Actividad normal, dictado de clases, totalmente nada extraordinario que permitiera o que previéramos que esto podía llegar a pasar o que afectara el normal funcionamiento de colegio? Porque en el tweet la amenaza habla de las diez de la mañana, no habla de las siete ni de la mediodía. Sí, sí, puntualiza de manera muy extraña un horario en particular, quizás habría que buscar por ahí. A eso te referís, Javier. Claro, tal cual, por eso. Les respondo esa pregunta, es muy fácil. Si ustedes ven el TikTok de México, justamente habla de Tío Teo y habla de las diez de la mañana y habla de un colegio. Sí. Claro. Yo no sé por qué, doctor, Lo copiaron, es textual, a ver, copiaron y pegaron. Yo entiendo, yo no sé por qué usted habla de un TikTok, porque en principio por ahí no tenemos todo el material, esto que vemos acá y por ahí Fer Carole nos puede ayudar un poco, esto es un tweet, o sea, es un contenido de Twitter. Usted dice que hay más. Bueno, yo ahora cuando, cuando, sí, 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 cuando terminamos, yo si quieren se los aporto porque está, está el TikTok de México, ¿sí? Claro. Tengo las dos, las dos imágenes que nos han enviado, por eso quizás es la parte que ustedes me vuelven a preguntar el por qué. Espéreme, doctor, un minutito. Y es ahí donde se va, donde se va a entender todo, ¿no? Espéreme un minutito, Fer, quiero confirmar con Fer Carole, porque por ahí yo no soy especialista, esto es un Twitter, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, Twitter for, fue tuiteado desde un celular Android, se les informa a toda la gente de 3 de febrero, mañana 21 de octubre y 10 de la mañana haremos un tiroteo en el Colegio Casa del Sol. Sí. Si no tienen más novencia. No es un contenido de TikTok. Esto es un Twitter hecho y publicado desde un celular Android, como indica ahí, y el usuario, suele ser un usuario sin foto, los que antes eran los huevitos, que se nombraban huevitos porque Twitter te ponía un huevo para representar a los que no tenían foto o imagen. Y no cambió el usuario. Claro, a ver, ahí está el doctor mostrando, claro, el contenido que muestra el doctor. Darío RT. Claro. Y ahí te envío... Aguérdame un segundito. ¿Cuál es el usuario de TikTok? Pero justo coincide todo. Sí. Viste, si no después lo pasamos, no hay problema. Ah, está bien, después lo pasa, no hay problema. Por supuesto que le agradecemos a... A ver, a ver. Ya lo bajaron. Bueno, no importa. Esa es la amenaza por TikTok. Ahora lo buscamos. Está claro, en principio, doctor... Exactamente, pero eso es un desafío de TikTok, digamos, no es una amenaza puntual contra el colegio ni contra nadie, ¿no? Bien, bien. Doctor, en principio le agradecemos que nos haya atendido, nos parece importante, por supuesto, para un montón de familias y nos quedamos expectantes de lo que pueda llegar a pasar allí. Siempre con el deseo de que, como usted decía, los chicos puedan y las chicas puedan estar como corresponden clases, ¿no? Gracias. Si es una travesura, si es una travesura, remarcar que este día perdido se recupera, ¿no? Claro, exactamente. Este día siempre... De hecho, nosotros durante la pandemia se ha dictado... Listo. Ah, perfecto. Bien. O sea...